¿Cómo es tu nombre? ¿Qué edad tenés? ¿Y de dónde sos? Bien, mi nombre es Nicolás Evertz, tengo 22 años, soy de Buenos Aires, del partido de Berazategui. ¿Qué estilo es el que más te identifica a vos? Nombrame tres bandas, ¿no? Para definir esto, ¿cuál es tu estilo? Mi estilo se viene más por el metal, el trash metal. Yo soy muy fan de Megadeth, Metallica también, y me gusta mucho Testament. Y viene por ese lado, ese ruido agresivo, con buenos solos y... También en lo clásico me encanta, Dream Theater y Symphony X, ese tipo de bandas me encantan también. Entonces, antes de tomar el curso, ¿cuál era tu principal obstáculo o problema, no? ¿Y cómo te sentías con la guitarra o con ese problema? Yo con la guitarra principalmente, si bien nunca me frustré al punto de dejar de tocar, yo sentía que estaba muy trabado, muy trabado, que componer algo que me guste. Me gustaba una canción, la sacaba y ya. Y la tocaba, intentaba hacer lo más parecida posible y como salía. Demasiado estancado. ¿Te sentías estancado en la guitarra, digamos? Sí, sí. Muy. Bueno, antes de tomar el curso, o sea, cuando tu hermano te comentó, ¿qué objeciones tuviste? O sea, pensaste, bueno, por ahí no me sirve, por esto, ya hay muchos cursos, lo que sea que te haya pasado o no, ¿no? Pero bueno. Yo la verdad que tenía expectativas sobre el curso, porque personalmente hacía rato que quería hacer esto, tanto yo como mi hermano. Queríamos tocar cosas juntos y no podíamos porque no teníamos el conocimiento y queríamos adquirirlo. Y la verdad que el curso superó ampliamente, tanto las expectativas de él como las mías. Es buenísimo, tiene demasiado contenido, un contenido buenísimo, que a mí personalmente me sirvió un montón. Yo sé que a mi hermano también. Y hoy por hoy podemos tocar juntos a raíz de esto, ¿no? Qué bueno. Gracias al curso que es tremendo, tremendo. Enseñaste cosas que la verdad que yo no sabía, la verdad. Si conocieras a alguien que está en tu misma situación que tenías antes, ¿qué le recomendarías? Le recomendaría ampliamente el curso por tres puntos principales. Primero porque a mí me sirvió para salir del estancamiento del que yo tenía. Sí. Adquirir conocimientos nuevos, nuevas técnicas, nuevas escalas. Modulaciones, acordes y todo ese tipo de cosas que yo demasiado no sabía, la verdad. En segundo lugar, por tu buena onda, que siempre estás a tu labor. Nosotros te queremos consultar cualquier cosa y vos estás ahí, nos respondés por tu laburo. Porque el curso es una genialidad, la verdad. Me superó mis expectativas al 100%. Muchas gracias. Gracias.